Estamos en nuestros almacenes con un amplio inventario de equipos y partes para una respuesta rápida a sus necesidades. Servicios disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. Air Solution and Repair, tu compañía amiga en aire acondicionado. 786-231-1234 En Twitter y Facebook, arroba Actualidad Radio y en Instagram, arroba Actualidad.radio 5 o 8 minutos, oiga, felicidades por su carro, por su carro nuevo. Llegó, 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 llegó. Listo, pero el carro llegó con 35 mil millas ya en el contador. Mentira. Sí, porque fíjense, lo iban a mandar, lo fabricaron en Japón, entonces lo iban a mandar, no habían barcos para transportarlo porque teníamos el problema de los barcos que no podían atracar en los puertos, entonces dijeron, bueno, vamos a, venimos por carretera. Entonces subieron por Japón, de ahí lo tiraron a Corea, de Corea para Rusia, Siberia, pasaron por el estrecho de Bering, Alaska, han atravesado todo Canadá y trajeron el barco para acá y el barco, el carro llegó nuevo, pero con 35 mil kilómetros millas. No, es una belleza, es una joya, es un navigator de la Lincoln. Es un navigator de la Lincoln. El carro en sí es un mundo de una ingeniería que yo jamás imaginé que la iban a poder desarrollar. Sí, señor, literalmente tiene unos, y beneficios dentro de un paquete normal, no es que es un paquete de lujo ni nada, y esos son los beneficios que tiene la Lincoln, y tú te imaginas un carro de esos con gasolina regular. No, hay unas máquinas de cortar hierba, hay unas cortadoras de hierba que hacen un giro de 360 grados sobre su propio eje. Sí. La tienen los jardineros profesionales. Correcto. Pues este carro hace lo mismo. Hace lo mismo. Hace lo mismo. Yo te lo mostré impresionante. Este carro gira sobre su propio eje 360 grados a la redonda. Sí. No, y te da masajes. En el carro mío, si yo fuera a hacer un giro de 360 grados, necesito el estacionamiento completo. Te da masajes. El carro te da masajes. Los asientos, sí, sí, sí. Hay diferentes tipos de masajes. En las piernas, en la espalda, en el cuello. Dice el mancebo que va a dormir ahí. ¿Sabes que yo tenía un amigo que tenía un carro que tenía, los asientos eran de cuero? Ajá. Esto hace como 20 años. Y los asientos de cuero venían con calefacción. Sí. Que me imagino que cuando tú vives en Canadá o tú vives en algún lugar de, no sé, Noruega, un lugar de esos donde hay unos fríos espantosos, cuando tú te sientas en el carro, un asiento de cuero, pones la calefacción para... Pero imagínate, aquí en Miami en agosto, con 100 grados de temperatura. Y entonces, este amigo mío tenía este carro, y cuando salía con sus amigos y los llevaba de pasajeros, sin decirle nada, le ponía la calefacción. Ay. Yo feliz, el mancebo no. Bueno. Nada, seguimos aquí en Cada Tarde. Que bueno. Bueno, felicidades, felicidades por su carro. Muchas gracias, muchas gracias. Lo disfruten mucho. Amén, amén. Es una joya. Muchas gracias, sobre todo para la niña, un carro de familia. Bueno, hablemos un poco de lo que está ocurriendo en Rusia. Hay una fluidez de noticias. Continúa por segundo o tercer día la ofensiva intensa en el este, donde los rusos están llevando cada vez más soldados y equipo militar. Y los ucranianos tratando de resistir como mejor pueden, con nueva ayuda militar, que también le está llegando. Los Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá acordaron en las últimas horas enviar artillería pesada a Ucrania y entrenarlos para que la sepan utilizar. Sin embargo, Alemania anunció que ya no va a enviar más armas a los ucranianos, aunque sí continuará dándoles entrenamiento y mantenimiento a sus equipos. Por otra parte, la prensa europea aseguró que Rusia ha enviado a Ucrania a unos 20.000 mercenarios contratados en Libia, en Siria y en algunas de las repúblicas musulmanas como Kazajstán y Uzbekistán. Y también el Ministerio de Defensa ruso anunció haber probado exitosamente un nuevo misil intercontinental capaz de transportar armas atómicas hasta los Estados Unidos. Y el comentario con esto fue muy interesante. Un portavoz del Ministerio ruso dijo, bueno, ha sido un éxito este nuevo misil intercontinental para aquellos enemigos nuestros que lo vayan pensando, porque es un misil que puede viajar hasta 10.000 kilómetros y, por supuesto, traer armamento nuclear en caso de un ataque acá a los Estados Unidos. Vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Se trata de Martín Baña. Él está vía Zoom, así que para todas las personas que están en sintonía de nuestra página web triple W actualidad radio punto com y nuestra página, nuestra aplicación actualidad media, pues pueden ver a nuestro invitado. Él es doctor en historia por la Universidad de Buenos Aires, donde actualmente se desempeña como profesor adjunto a cargo de la Cátedra de Historia de Rusia en la Facultad de Filosofía y Letras y también autor de un libro con un título bastante interesante. Así, no se alarmen, amigos de acá del sur de Florida. El título es Quien no extraña al comunismo no tiene corazón. Pero no se alarmen porque nuestro invitado nos va a explicar precisamente la naturaleza de este título, que es más bien una frase de un personaje famoso. Vamos a darle la bienvenida al doctor Baña a nuestro programa. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Claro que sí. Doctor, antes de hablar un poco de su libro y de su experiencia con el personaje que dio origen a este título, háblenos un poco de cómo usted ve en este momento lo que está ocurriendo en Ucrania, la dinámica actual, cómo ve el futuro de las próximas dos o tres semanas desde su punto de vista. Bueno, es muy difícil decirlo porque al principio de la guerra muchos pensábamos que se iba a tratar de una guerra más bien corta, en donde la diferencia entre el ejército ucraniano y el ejército ruso, entre las fuerzas de ambos ejércitos se iba a hacer sentir, entonces en cuestión de días Rusia podía haber tomado Kiev y eventualmente instalar allí un gobierno tíctere o prorruso y eso sin embargo no sucedió, la guerra se extendió ya casi por dos meses, de modo que cualquier plan o cualquier pronóstico que hagamos respecto de cómo va a desarrollarse la guerra, siempre con el riesgo de equivocarse. Sin embargo lo que se ve es una concentración del Kremlin ya no tanto en toda la extensión del territorio ucraniano sino más bien en un territorio por el cual tiene especial interés que es esa región del Donbass donde se encuentran las repúblicas separatistas de Donetsk y de Lugansk y en donde parece concentrar la verdad todas sus fuerzas, de modo que si uno piensa o si uno puede esbozar un final del conflicto en el corto plazo sería con el control o por lo menos con la independencia de esos territorios, es decir que ya no dependan de Ucrania sino que se mantengan de manera independiente y eventualmente con el reconocimiento de un territorio que ya fue anexado por Rusia en el año 2014 que es la península de Crimea que sigue sin ser reconocido como parte del territorio ruso por Ucrania y la comunidad internacional. De modo que en función de lo que se ve últimamente de los últimos movimientos y los últimos acontecimientos lo que podemos esperar en el relativamente corto plazo es un desarrollo como el que describí recién. En el terreno político hablemos de una serie de noticias que hoy comenzaron a aparecer en la prensa europea y también en algunos lugares acá en los Estados Unidos. Hay una noticia interesante que salió publicada acá en Estados Unidos en la red de noticias Bloomberg. Se cita en el artículo a por lo menos 8, no recuerdo si fueron 8 o 10, creo que fueron 10, funcionarios del gobierno ruso aparentemente con cierto nivel alto que a título por supuesto de anonimato han dicho de que hay un gran descontento en ciertos círculos del gobierno ruso que nadie se atreve allá en Rusia a manifestarlo públicamente pero que hay un gran descontento y que ya empieza a prevalecer la idea de que la guerra fue una locura, que Putin cometió una locura salvaje que va a retroceder a Rusia décadas en cuanto a su desarrollo económico, a su integración al mercado mundial, que los rusos van a pagar un alto precio en desempleo, en desabastecimiento y demás. Eso por un lado. Sin embargo, estos mismos opinantes le han dicho al periódico, a la cadena Bloomberg, que ellos no anticipan un cambio de régimen, que todavía Putin tiene un control férreo sobre su gobierno. Y también han aparecido algunos oligarcas de estos multimillonarios rusos, muy asiduos a tener yates muy lujosos y muy caros, que comienzan a rebelarse, comienzan a hacer manifestaciones en contra del gobierno, a decir que la guerra hay que pararla, que esto es una locura. ¿Cómo cree usted que está enfrentando en este momento el gobierno ruso, o considera usted que está enfrentando el gobierno ruso, una pérdida de apoyo, una pérdida de popularidad, una pérdida de respaldo por parte de ciertos sectores importantes? Bueno, eso es muy difícil de medir en este momento, porque emitir cualquier tipo de opinión contraria al gobierno, emitir cualquier tipo de opinión contraria a la guerra, incluso está penada por la ley, ¿no? Hace un mes más o menos salió un decreto firmado por el propio presidente Putin, de hecho aprobado por la Duma también, en donde se pena hasta con 25 años de cárcel y eventuales multas, cualquier tipo de noticia falsa respecto a la guerra. Esto significa, entre otras cosas, llamar guerra a lo que en la prensa oficial y desde el curso oficial se conoce como operación militar especial, ¿no? De modo que es muy difícil también, incluso en las encuestas que lleva a cabo el propio gobierno a través de encuestadoras que trabajan para el gobierno, quienes responden a las encuestas tienen miedo de responder honestamente o con la verdad por temor a represalias. De modo que es muy difícil medir ese descontento o la posibilidad de expresarlo abiertamente, porque además en una situación de conflicto bélico cualquier oposición también es asociada a la traición, ¿no? Aunque es la pena, el peor de los delitos que se puede cometer en un contexto como es el de una guerra. Sin embargo, también hay elementos que uno puede tomar como un apoyo a Putin, que se le puede volver como un apoyo al putinismo, y estoy pensando acá en las sanciones económicas que vinieron desde Europa, pero sobre todo de Estados Unidos, porque hay un discurso que está muy presente en la propaganda oficial y sobre todo en los medios de comunicación dominados por el gobierno, que no es de ahora, sino que ya tiene unos años, que es un discurso muy anti-occidental y particularmente anti-estadounidense, ¿no? Esta idea de que Estados Unidos no quiera Rusia, que Europa no quiera Rusia, y en ese sentido las sanciones económicas, diplomáticas y todo tipo de sanciones, incluso las cancelaciones que se estuvieron viendo contra artistas, deportistas y académicos rusos, bueno, viene a reforzar este discurso, ¿no? Es decir, efectivamente, Estados Unidos no los quiere, Europa no los quiere, por eso no sancionan, y eso de alguna manera también se ve reflejado, se vería reflejado en un apoyo a Putin. Respecto a la última parte de la pregunta, yo creo que hay que pensar a Rusia sin Putin, es decir, al putinismo más allá de la persona que encarna la presidencia, que es el presidente Vladimir Putin, y ver a Putin como un emergente, como la cara visible más bien de un sistema de élites, de distintos grupos dominantes, que Putin trata de mantener integrados, trata de mantener, o trata de que no se enfrenten, de que no se digregue ese grupo, y en la medida que Putin pueda garantizar eso, estas élites no van a tener ningún problema en seguir sosteniéndolo en el poder. El problema es cuando esos grupos, esas élites comiencen a enfrentarse, comiencen a digregarse, pero como decías muy bien, eso no significa que haya un cambio de régimen, ¿no? Tranquilamente, Putin podría ser reemplazado por... Una figura que cumpla más o menos ese rol, ese papel, sin los peligros o sin las amenazas de que la élite se vuelva a reescrebajar. O sea, ¿usted ve la posibilidad de un cambio de régimen, un golpe interno, o sea, una sustitución de liderazgo en Rusia? No, no un cambio de régimen en ese sentido, me parece que... No, cambio de figura. Eso podría suceder eventualmente, hay que ver también cómo termina el conflicto bélico, cómo termina la ambasión ucrania. Una cosa es que sea una victoria esplendorosa y eso sin duda le daría bastante respaldo a la figura de Putin que... Perdimos la comunicación con el invitado, se cayó la comunicación de internet con Argentina. ¿Era con Zoom, Tito? Sí, sí. Bueno, ¿la recuperamos o no? Vamos a ver si la... Quería hablar sobre esta decisión de Putin de... Bueno, no es decisión, ellos han anunciado, el Ministerio de Defensa de Putin anunció que probaron este misil balístico y esto, el uso de estos misiles es mucho más brutal para Ucrania, ¿no? Es un misil, más bien ese tipo de misil no se utilizaría para Ucrania, es un misil muy costoso, pero no se utiliza para cortas distancias, más bien se utiliza para, y el nombre lo dice, intercontinental, para ir de un sitio a otro del planeta. Estos son misiles que se disparan hacia arriba. ¿Pero por qué anunciar ahora si tu target en estos momentos es Ucrania? Porque es un misil capaz de atacar territorio de Estados Unidos, o sea, si tú disparas un misil... Sí, pero pregunto, ¿por qué anunciarlo ahora si ellos se están concentrando en Ucrania? Porque quieren intimidar. Es una amenaza, una intimidación, tanto a los países de Europa, a Gran Bretaña, o sea, si tú disparas un misil, por ejemplo, a Cuba o a las Bahamas, los disparas en forma diagonal porque el misil va a atacar un objetivo cerca tuyo, 300 millas, 500 millas, 400 millas. Estos misiles no, estos misiles se disparan hacia arriba porque salen a la atmósfera, hacen una salida a órbita terrestre, tienen tres etapas, la etapa inicial para romper la gravedad, luego la etapa para viajar por fuera de la atmósfera terrestre y luego hacer una reinserción en la atmósfera sobre el país al cual se pretende bombardear. Tienen una... Estos misiles tienen un alcance de 7, 8 mil millas, o sea, pueden perfectamente llegar acá a los Estados Unidos desde Rusia o llegar desde China, acá a los Estados Unidos. son los misiles intercontinentales. Ellos han probado este misil en el día de hoy y han dicho que fue un éxito, la prueba fue un éxito y entonces el comentario es para que aquellos enemigos nuestros se lo piensen dos veces. Bueno. Vamos a hacer una pausa. ¿Lo tenemos? Porque lo que no quiero es atrasarme, no quiero atrasarme con la pauta. Ya está, nuestro invitado. Nos escucha, señor Martín. Sí, ahí nos escuchó. Perfecto. Bueno, decía usted que había, bueno, que tal vez no un cambio de régimen, pero quizás si los rusos pierden o se empantanan en una guerra que nadie gana y empiezan a recibir cadáveres en Rusia, pudiera haber entonces, digo, eso lo agrego yo, no que usted lo estuviera diciendo, pero entiendo de que ese es un potencial escenario donde Putin pudiera ser reemplazado. Exactamente, y eso no significaría, al menos no es visible en el corto plazo, un cambio de régimen, ¿no? Porque quien podría encarnar un cambio de régimen, es decir, una oposición organizada y efectiva, eso prácticamente no existe hoy en Rusia, sobre todo después del encarcelamiento de quien era el máximo opositor al presidente Vladimir Putin, Alexei Navalny, que del año pasado está encarcelado, y todo su movimiento fue prácticamente desarticulado, y no hay una oposición real y concreta al presidente Putin, de modo que eventualmente si cambia su figura, el régimen se mantendría más o menos estable. Queremos saber su opinión acerca de este anuncio por parte del Ministerio de Defensa ruso de Putin sobre el probar este misil balístico intercontinental Sarmat, un misil pues que tiene una capacidad intercontinental, y conversábamos aquí con Agustín que el mensaje no es necesariamente para Ucrania, sino para otros países como por ejemplo los Estados Unidos. ¿En su opinión, por qué en este momento? Bueno, en verdad, si ven el discurso de Putin e incluso del Ministerio de Defensa, pero sobre todo el de Putin, en los últimos meses él cada tanto viene agitando esta bandera de las armas atómicas, recordando constantemente de que Rusia tiene armas atómicas sin ninguna necesidad, porque en ningún momento se planteó la posibilidad de tener que desplegar ese tipo de armamento, pero cada vez que pudo, Putin recordó efectivamente, no Ucrania, sino al mundo, porque el trato que Putin realiza es con los líderes de países como Estados Unidos, o como Francia, o como Alemania, hasta el momento no se ha reunido con el presidente ucraniano, que es con quien mantiene efectivamente el conflicto. De modo que muchos de los mensajes que emite Putin o el Ministerio de Defensa, en este caso en lo que concierne al despliegue de armamento atómico, está más vinculado a un mensaje que puede enviar indirectamente a Europa, a Estados Unidos, respecto de la potencial acción que podría realizar Rusia más allá de Ucrania, que a la propia Ucrania, donde el conflicto pasa por otro lado o no es necesario en este escenario el despliegue de ese tipo de armamento. De modo que acá lo que tiene en mente Putin o el interlocutor de Putin en este tipo de mensajes no es tanto Ucrania, sino Europa y Estados Unidos. Doctor, hablemos de su libro. El título es un título singular. Quien no extraña al comunismo no tiene corazón. ¿Quién dijo eso? Bueno, en verdad el título es efectivamente un poco provocativo, como bueno, todo título de un libro que pretende vender ejemplares. Tiene un subtítulo que es de la disolución de la Unión Soviética a la Rusia de Putin. Y esa frase es una frase incompleta y levemente modificada de una frase más larga que dijo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que es quien no extraña a la Unión Soviética no tiene corazón, pero quien la quiera restaurar no tiene cerebro. A mí me parecía que esa primera parte, modificando o reemplazando Unión Soviética por comunismo, servía para hacer referencia a uno de los grandes problemas de estos últimos 40 años, es decir, de esa disolución de la Unión Soviética hasta la Rusia de Putin, que es cómo se vincula un país capitalista como Rusia actualmente con un pasado de más de 70 años comunista, ¿no? Es decir, la Unión Soviética, después podemos discutir si efectivamente fue comunismo o no, pero al menos la Unión Soviética decide encarnar ese sistema. De modo que el título apunta también a, de manera provocativa, un poco irónica también si se quiere, pero intenta sintetizar este problema, que es un problema todavía no resuelto en la Rusia actual y que, bueno, convive con otros interrogantes de igual tenor, pero que apuntan a entender por qué, entre otras cosas, bueno, Putin toma este tipo de decisiones como, por ejemplo, invadir Ucrania hace unos meses. En su opinión, ¿quién gana esta lucha? Bueno, claramente podemos ver quiénes pierden, ¿no? Eso está más claro de quiénes van a ganar. Claramente perdió el pueblo ucraniano porque es quien ha sufrido las mayores pérdidas, las mayores bajas y muertes y destrucción dentro de su territorio. Dentro del territorio ruso también perdieron quienes salieron a protestar o oponerse a la guerra, ¿no? Estamos hablando además de 15.000 detenidos por oponerse simplemente por salir a la calle a protestar en contra de la guerra y oponerse a esa invasión a Ucrania. Y aunque salga victorioso de esta contienda, bueno, la economía rusa también se va a ver afectada. De hecho, ya se va a ver afectada por las sanciones económicas, por el desempleo, por la inflación, la devolución del rublo y demás mecanismos que fueron aportados por Europa, pero particularmente por Estados Unidos sobre la economía, ¿no? De modo que en una guerra siempre, bueno, efectivamente puede haber vencedores, pero hay más que se pierde que de lo que se gana. ¿Ve usted algún escenario, aunque remoto, accidental o intencional de que esto se pueda trasladar a otras regiones de Europa Oriental, involucrar países de la OTAN? Bueno, indirectamente ya hubo un involucramiento, ¿no? Porque países históricamente neutrales, como por ejemplo Suecia y Finlandia, están ahora reconociendo la importancia de la OTAN e incluso están pidiendo su ingreso a la OTAN. Y lo que se juega aquí también es, de alguna manera, quién va a liderar o quién va a estar presente como líder en este reacomodamiento que hay de la hegemonía global, en donde Putin entiende que Estados Unidos entró en decadencia, en donde Europa está en crisis, en donde hay una potencia emergente como China y en donde Rusia efectivamente no quiere perder pisada en ese reacomodamiento. Y en ese sentido, bueno, Rusia se ofrecería como una suerte de guardiana de determinados valores, que entiende que en Occidente han sido olvidados, han sido perdidos, han entrado en decadencia y que en ese sentido, bueno, Rusia tiene que marcar un camino, tiene que marcar o comportarse como un faro, que podría involucrar eventualmente a otras regiones. En un principio, a donde apunta el presidente Putin, es a rescatar lo que él llama el mundo ruso. Es decir, más allá de las fronteras efectivas que existan entre distintos países, como puede ser Rusia y Ucrania, o Rusia y Bielorrusia, existe una unión entre ese mundo ruso, esos integrantes del mundo ruso, que estaría da por aquellos que formarían parte de esa gran nación, estaría da por el mundo, no solamente en Europa, sino en el resto del mundo, y que el propio Kremlin tiene que proteger, tiene que resguardar, y que sería entonces una unión de ese gran mundo ruso que vendría a conformar ese faro del que hablaba anteriormente. Doctor, muchísimas gracias. Muy amable por atendernos desde Argentina en la tarde de hoy. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Con mucho gusto. Martín Baña, doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, actualmente desempeña allí su carrera como profesor adjunto a cargo de la Cátedra de Historia de Rusia en la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, vamos a hacer una pausa. 5 de la tarde, 32 minutos, somos actualidad 10.40 AM. Si usted es un mecánico aficionado que le gusta la mecánica, que le gusta hacer algunas de las reparaciones de su carro, reparaciones pequeñas,